Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más de tu programa, Tu Imagen Triunfadora. Hoy es 3 de septiembre. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y hoy quiero mandarle una felicitación muy especial al Dr. Vallardo Muñoz, que hoy es su cumpleaños. Excelente médico, excelente amigo, excelente profesional de la salud. Doctor, muchas felicidades. Que Dios lo bendiga y que siga cuidando más vidas y trayendo más vidas a este mundo. También quiero enviar otra felicitación a mi amiga Rosalía Santos Salín, que el día de mañana de su cumpleaños, Rosalía, un gran abrazo, que la pases bonito. Y bueno, ya entrando en materia, querida audiencia, hoy tengo una gran invitada. Ella es Chiapaneca, tiene 22 años viviendo en Francia. Ella es Claudia Olvera, ella es directora de la Dignísimo TV Online en Francia. Claudia, bienvenida. No sabes qué gusto me da verte nuevamente después de muchos años. Pero bueno, te sintonizo y latinísimo te veo. Ay, gracias. Bienvenida, Claudia. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, olis, olis a todo tu auditorio, que ya estaba yo nerviosota porque, bueno, ahora me toca del otro lado. Ahora voy a sentir lo que sienten mis invitados. Así que, pues vamos a empezar cuando tú quieras. Yo ya estoy aquí, pues saluda a todo mundo, a quienes nos están viendo en Francia también, pues muchos besotes por allá también. Y claro, pues acá, mi amada Chiapaneca. Bienvenida, Claudia. Y bueno, quiero comenzar hablando, ¿cómo se construye una imagen en el exterior, en Europa? Es muy difícil cuando llegas a un país, pues, que no conoces. Bueno, tú estás casada con un francés, tienes ya dos hijos grandes, por serte muy guapos. ¿Verdad? Entonces, pero, ¿qué difícil es construir una imagen tú como latina en el exterior, en Europa? Y bueno, y conseguir también un cargo, una dirección, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es y complicado estar en otro país y construir una imagen? Porque a los mexicanos o a los latinos nos tienen como muy mala imagen. Pues, ahora sí que, ¿qué versión quieres que te dé? La que dan ganas de irse a la que no dan ganas. No, mira, yo te puedo decir que en lo personal, yo te voy a hablar en lo personal. Así es. A mí me ha ido muy bien en el sentido que el mexicano, aunque no lo creas, en Francia, es muy querido. Yo siempre he dicho que en Francia ser mexicano te abre las puertas, porque siempre te ven... O sea, ellos tienen un carácter tan diferente que, por ejemplo, yo cuando empecé, como tú dices, yo llegué sin hablar francés, yo me sabía una estrofita de una canción de Cristina Aguilera, que no era tan bien para decir todo el tiempo. Entonces, yo cuando llegué, te cuesta que yo llegué así y todo, empecé a trabajar para aprender más rápido el idioma en una tienda española de ropa. Y, bueno, fue ahí donde aprendí todo, pero siempre era, ¡ay, la mexicana! ¡Ay, ya llegó el sol! Porque uno está acostumbrado a llegar y, ¡hola, ¿cómo están? ¡Hola, ¿cómo están? Y ellos son bonitos. Entonces, esa es la imagen que tienen del mexicano, ¿sí? Y del latino en general. En realidad, yo creo que han sido estos últimos tiempos que por series o por cosas así, se ha vuelto un cliché, ¿sí? De latino o del mexicano, ¿no? Y, pues, es ahí donde entramos nosotros a decir, no, o sea, somos más que eso, ¿no? Hay cultura, hay arte, nos interesamos en otras cosas, hasta en la música. ¡Claro! Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, ¡ah, sí, ¿qué escuchas? Reggaetón. Y yo, pues, respeto el reggaetón, pero a mí no voy a tener en mi playlist reggaetón. ¡Claro! O salsa. Y les tengo que decir, no es que la salsa realmente, pues, no es en México. O sea, es, sí, mariachi, sí, sí tengo, ¿verdad? Ajá. Pero sí es, pues, pienso que es ir a dar conociendo poco a poco, ahora sí que la verdadera imagen para quitar el cliché, ¿no? Que eso siempre va a haber, porque aquí el cliché es el francés con el bigotito y el baguette abajo del brazo, ¿no? Claro, así es. Y que no es así tampoco. Ajá. Bueno, inclusive, el canal que tú tienes, donde tienes un programa, Ajá, donde trabajas, donde tienes un programa, se dedica a la, bueno, tiene muchas facetas, cultural, artística, o sea, sí. Entonces, platícanos de eso, ¿qué es lo que haces tú en Francia? Mira, este canal, te voy a comentar, este canal es de un chico que se llama Mauricio, Mau, te mando un besote, mi Mau, este, él ya lleva tres años casi con el canal, es un canal que va dirigido, él es el presidente y creador de este canal, Latinísimo TV, este, y bueno, el objetivo es tener en primera programación para todo el mundo, programación para los que les gusta el reggaetón, programación para los que les gustan las artes y todo, y te voy a contar con Mau qué fue. A Mau yo ya lo seguía desde, hacía como cinco años, porque él hacía programas y todo, yo ya lo seguía antes, después, con la apertura del canal, pues lógico, yo seguí interesándome, ¿no? Quiero decirte que, al contrario de ti, yo estuve retirada de los medios muchísimos años. Sí. O sea, ves, cuando nos conocimos, éramos, no, hace poquito, éramos las imágenes juveniles, yo del canal de cable, y tú del canal, no sé cómo le llaman acá, TNT, del canal. Ajá, el canal, este, de gobierno, estatal, ajá. Entonces, este, yo sí me retiré muchos años de esto, ¿no? Aunque siempre tenía, pues, la hormiguita, ¿sabes? Ajá. Este, y bueno, cuando empiezo a ver, de repente sale, hace, sí, hace un año, año y medio, salió un casting. Ajá. Casting Latinísimo TV. Ajá. Ahí me voy al casting. Sí. Y yo, bueno, ahí voy, ahí. No quedo en el casting. Ajá, ajá. Con Mauricio ya nos llevábamos y todo, pero, obvio, cuando pasa el casting y todo eso, que también hice muchos cuando estuve en teatro y todo, ajá, pues yo entendí, ¿no? Porque a veces no es que seas malo, es que no eres lo que necesitan en ese momento, y en ese momento ya había la barra de programación hecha. Entonces, bueno, eh, no quedo en el casting, pero pues de todos modos le hablo a Mau y le digo, ¿sabes qué? De todos modos tú tienes ahí mi historial, si necesitas y todo, pues aquí está. Ajá, claro. Y sí, sí, platicamos y todo, y me habla, este, pues ya terminando el encierro, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Ya llegó y todo, y me cuenta que lo que quería, pues era ahora sí que, que reformar todo, renovar todo, con nuevos programas, con, o sea, dar una nueva imagen, ¿no? Este, y efectivamente eso, quitar el cliché del latino, o sea, no lo van a tomar mal, pero no todas las mujeres latinas, eh, estamos con minifalda aquí, o sea, tampoco, eh, no todos estamos escuchando reggaetón todo el día, yo regreso al reggaetón porque ese es un cliché muy, muy marcado allá. Este, entonces, bueno, para tener para todo el mundo, pues fue lo que hicimos, este, y empezamos a invitar a personas en colaboración con nosotros, eh, quiero decirte que hay un equipo en, en Venezuela, ahí está nuestro subdirector general, a Luis Silva, que es un señorazo, es una persona súper preparada, este, él ha trabajado en, en cine, en televisión, en producciones y todo, a mi Luis, un besote, este, tenemos a nuestros community managers, ya también a Ibrahim y a Nelly, que son los que se ocupan de mí, este, tenemos también personas muy importantes que trabajan con nosotros en Colombia, como es Daniel Mejía, Albita Neira, que son personas que, que hacen unas entrevistas, o sea, de, de altos niveles políticos y todo, que están muy bien conectados en Colombia, ya tenemos, este, en Venezuela, un programa que viene de Venezuela, eso te lo digo porque la programación, viene de todos lados, así es, sí, de Venezuela, por ejemplo, tenemos dos programas, que es uno de nutrición, que está nuevo, va a comenzar apenas la segunda temporada, este, tenemos a Leida también, que hace el rincón del té, que ella te habla, por ejemplo, de una fruta o de algo, y que te habla del té, de sus propiedades y todo, eso, tenemos, este, un programa muy importante que viene de Venezuela, que es como un reality, se llama Tu Canto Latino, y son personas que concursan de canto, ¿sí?, de Latinoamérica, y que, bueno, sale el ganador, se le da una oportunidad a ella latinísima y todo, de España, de España tenemos, por ejemplo, a las reinventaradas, que te hablan, a las reinventaradas, que también es muy bueno, este, tenemos uno de finanzas, que te lo juro que hasta yo le entiendo, porque cuando yo veo el programa de finanzas, digo, oye, es cierto y todo, y tenemos también de Italia, este, un saludo a Bertita Ruiz, este, Bertita es mexicana, también, y ella es la directora de latinismo Italia, de Italia nos llega lo que es el pistolero de la cocina, que es, este, un chef, que da recetas mexicanas en italiano, y tenemos el programa de Daniel, este, que es un psicólogo, que habla, por ejemplo, de una palabra, y así, son unas cápsulas muy padres, y, bueno, los programas que se producen en Francia, que han sido, por ejemplo, este, tuvimos uno que se llamó en boga, que hablaba de, de moda, tuvimos, este, otro, que tu servidora conducía con dos, este, amigos mexicanos más, Dios los hace y ellos se juntan, tenemos especiales y todo, y tu contacto latino, que es el programa que yo conduzco, que va a salir la tercera temporada muy pronto, y que es donde entrevisto a latinos, pintores, escritores, músicos, y bueno, ya me quedo, ay, sí, no, porque tiene una barra muy interesante, donde hay para muchos segmentos de la audiencia, que esto es importante, y sobre todo, como tú dices, ¿no?, poniendo en acto también la imagen del latino, ¿no? Sí, sí, o sea. Porque, como tú bien dices, no solamente, pues, está el reggaetón, o está, la, la parte a veces fea, lo que pasa es México, que nos asocian a eso. Sí. Entonces, a todas, pues, cosas feas, ¿no? Entonces, este, es importante dar a conocer que, que hay escritores, que hay artistas. Por ejemplo, me comentabas de la banda que entrevistaste, donde están dos mexicanos, por favor, eso es interesante que la audiencia lo sepa. Bueno, eso quiero decirles. Todo esto sale porque, de cómo es la vida, ¿no?, porque entrevisto a un cantante que nos conocemos desde la prepa en Tapachula, ¿no?, este, Fernando Sibeira, también visiten, este, ahí a Fernando Sibeira y los malos hábitos, este, le hago una entrevista por, por su, hacemos la entrevista, lógico, me contacta su manager, Sol Rivera, este, y ya después Consol me dice, ¿sabes qué? Ahorita voy a estar ocupándome de la promoción del último disco de Corvus Corax, que es un grupo folk medieval metal y todo alemán. Van a sacar un disco que es La Máscara de la Muerte Roja, si no mal recuerdo, de Edgar Allan Poe, y lo van a musicalizar y todo eso con las dos, ok. Dice, pero hay dos mexicanos, ¿sí? Ya después cuando me puse a ver en una página que me dijo, mira, para que sepas más quiénes son y te documentes y todo, o sea, estos chicos participaron en el soundtrack de Game of Thrones. Imagínate. Entonces ya, yo dije, órale, o sea, yo, yo no veo diferencia, o sea, yo puedo entrevistar a todo el mundo y para mí son iguales de importantes, pero imagínate el nervio, porque aparte el resto son alemanes. Sí, y, pero qué, qué interesante y qué padre, dos mexicanos. Dos mexicanos, que son los gaiteros, este, saludos, ay, por fin nos ven, ay, y las chelas, papá. No, sí, entonces, date cuenta que yo, yo los entrevistaba a ellos porque después, este, Sol me hizo el favor de conseguirme 20 minutitos con ellos para tenerlo solo para latinísimo. Y este, y pues está ahí porque ahí llegamos a otro tipo de personas. Claro. Que les gusta, pues, la música medieval, el metal, todo eso. Como podemos llegar, que te dije, a los chicos que el próximo sábado mañana, de hecho, va a haber el tercer y último especial, que son este, el gabinete del doctor Caligari. Ajá. Que son también dos chicos mexicanos, egresados de la UNAM. Ajá. Psicólogos, bueno, unas personas súper brillantes que se dedican al terror. Entonces hicimos tres programas vía Zoom. Ajá. En donde te hablan solo del terror. Entonces, es basta para la gente, amantes del terror, aquí hay para ustedes, ¿no? Claro, entonces tienes ahora sí que un abanico de, 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 pues, no de oportunidades, sino que de estilos y gustos. Sí. En el programa. Y sobre todo, dando a conocer el talento mexicano. Y que realmente los mexicanos somos personas brillantes y que, pues, no solamente nos asesan a lo malo, ¿no? Y sabes que es lo bonito que, en realidad, en Latinísimo TV, o sea, es el mundo, latino. Ajá. O sea, porque no somos, por ejemplo, solo mexicanos. Ahí es de que, por ejemplo, nuestro director es este, el dueño del canal es venezolano. El chico que da noticias, Jimmy, un besote a Jimmy. Jimmy es nicaragüense. Ajá. Y, pues, lo bonito que es conocer que a veces de un país a otro, que a otro país, cambia completamente todo el humor o cosas así. Y eso es padre porque hay una mezcla de, de costumbres, de ideología, de cultura. Y, 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 como seres humanos, pues, siempre todos los días aprendemos cosas diferentes. Y el, el conocer otros países, el conocer otra, otra gente de otros países, eso siempre te va a abrir, ¿no? La, la, la mentalidad, tu forma de pensar. Entonces, qué padre, la verdad, el trabajo que tú haces. Y, bueno, representando siempre a nuestro querido México y a Chiapas. Unos saludos, Xiomara, saludos. Ay. Rosalía Santos, saludos. Rosalía, felicidades nuevamente. A mañana es tu cumple, que cumplan muchos años más. A María Enriquez Queta Burelo, saludos. ¿Qué tal? Un gusto. A Fanny Zabaleta, saludos, Fanny. Y, mañana me incorporo otra vez a Zumba. Berta, Berta Alveda, tu hermana, saludos. Sí, sí. Alexis Terran, saludos. También a, a Braulio Hidalgo, saludos. A Carla Molina, Talento Mexicano, saludos a toda nuestra audiencia que nos está viendo. Y, y bueno, también quiero mandar un saludo a, 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 a Gaf, a Gaf Spa que nos está viendo. De hecho, ahorita vamos a ver unos videos de el spa, que también tuve la oportunidad de ir por ahí. También es parte de la imagen, el estar saludable, el verlo bien, ¿no? Cállate, que no. Bueno, tú estás comiendo muchos baguettes por allá. Y por acá, tampoco. Entonces, ahorita veremos unos videos de, de este spa. Se los recomiendo. Tienen algunos descuentos del mes de septiembre. Pregunten por ello. Y, bueno, para que ustedes puedan lucir más guapas y guapos. Y, y pues, bueno, como te decía, la importancia de, de, pues, de estar bien, ¿no? Siempre. Es parte de la imagen, de la imagen física. Y, y bueno, hay que, hay que rejuvenecer, rejuvenecer. Y ya no solo para las mujeres, sino que también para los hombres, ¿no? Sí. Que, que es, que es importante. Ahí, este mes me comentan que va a ver, van a ver algunas, este, ofertas especiales, descuentos especiales en todo el tema de, 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 de spa. Tienen diferentes tratamientos corporales, tienen saunas, tienen baños de vapor, este, masajes, tratamientos faciales y depilación láser. En depilación láser tienen un 20% de descuento, eh, por este, por este mes. Y, bueno, veremos ahí unas, unas cápsulas, eh, de, 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 del spa. Sí, eh, además, eh, de, 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 está todo, todo la, todo el mes de septiembre estará, estará abierto. No hay ningún problema, pueden agendar su cita, eh, por ahí salen los, los teléfonos y, y las redes digitales. Para que ustedes puedan agendar su cita o de todos modos cualquier, cualquier duda, eh, puedan consultar en la, en la página. Y, con gusto les daremos alguna información. Pues, a, a todo el equipo de, de, de GAP, les mandamos un, un saludo especial que nos están viendo también. Y, bueno, eh, continuando con, pues, con nuestro programa, eh, como platicábamos, eh, Claudia, realmente es, eh, de, eh, trascendental, eh, pues, todo el tema de, que tú estás haciendo en Francia, y ya llevas, pues, 22 años por allá en Francia, y, y a partir de cuándo te incorporas tú a la timisima? Mira, ahorita hace, ¿qué te diré? Hace como año y medio, tal vez, o año o tres meses, o sea, yo, en, en esos estoy. Te puedo decir que desde que entré no se ha dejado de, de trabajar, de crear. Somos, este, yo quiero, yo quiero hacer eso, porque ya que hablamos de imagen, quiero, sí me gustaría resaltar que, aparte de una imagen, este, pues, siempre una imagen típica, hay una imagen, eh, humana, ¿no? Claro. Una imagen personal. Y eso sí me gustaría recalcar, o sea, en el latinísimo hemos trabajado muchísimo. No es fácil cuando estás empezando una empresa. Que es un canal, un medio, eh, jalar a tu público, hacer que, que a la gente le guste verte y todo. Eso sí te puedo decir que ha sido difícil, pero fíjate que, que en latinísimo una de las cosas, eh, buenas es que se cuida mucho la imagen humana de las personas, sí. Ahí tratamos de que todos nos llevamos bien. De que alguien, eh, no amaneció en un día bueno y que empieza con una mala vibra, ahora sí que, ahora sí que todo el mundo, y seguimos, eh, en, en nuestras cosas, eh, somos un equipo que estamos muy dedicados a, 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 a lo de nosotros, enfocándonos a lo de nosotros, precisamente para dar esa buena imagen. Así es. Eh, para contestar ya concretamente a tu palabra, hace año, tres meses, año, seis meses que estoy, y como te digo, gracias a Dios, no he parado. No he parado. Entonces, termina temporada y se ponen especiales, siempre hay algo que hacer. Sí, y eso es importante, ¿no? ¿Cómo vas construyendo, hablando del tema de la imagen pública, cómo vas construyendo como persona, como institución, en este caso, este, pues, ustedes allá en latinísimo, nosotros acá también en Ultimatum, ¿cómo te va construyendo esa imagen, no solamente de, de la institución, sino también de las personas que, pues, habitamos, ¿no? La institución, ¿no? Claro. Desde líder hasta, pues, el, el que, el que coopera, el que hace los periódicos, o sea, todo, ¿no? Es un todo, la construcción de una, de una buena imagen. Claro. Para tener y proyectar, pues, hasta a nuestra audiencia, pues, todas estas barras de programación que tenemos también nosotros acá, para cada segmento. Y eso también es interesante, que estos grandes líderes vean las necesidades de la audiencia, ¿no? Sí, que hay una barra, una programación especial para cada segmento, que es interesante, y no todos los canales lo tienen. Sí, o sea, yo siempre he dicho que, que no hay competencias, que cada, cada, cada canal, porque allá yo te puedo decir que hay buenos canales también de latinos. Sí, o sea, yo soy una persona que, bueno, tú me conoces, yo desde los 14 años empecé en los medios, toda mi vida estuve en los medios. Entonces, yo creo que yo crecí con una disciplina, sobre todo, de respeto, ¿sí? Sí, ¿te acuerdas? Nosotros nunca fuimos rivales. Sí, claro. O sea, había una, como decíamos, hermandad. Así es. Entre los, este, entre los medios. Así es. Este, que nos pasábamos a veces hasta el material. Así es. ¿Te acuerdas? Entonces, pues, es esa mentalidad de, de respeto de la imagen de un canal. Hay muy buenos canales. Tenemos formatos diferentes. Y talentos diferentes. Así es. Adiós, gracias. Porque pueden haber dos noticieros. Es más, en nuestro propio canal hay dos noticieros, se puede decir. Las personas que manejan noticias y todas esas cosas son Daniel en Colombia, es Jimmy en Francia. Y cada uno tiene su estilo. Así es. Cada uno tiene su público. Ajá. Porque igual a alguien yo le caigo mal y no me va a querer ver a mí, me va a querer ver a ti. Así es. Y es permitido, ¿no? Claro. Entonces, el talento mexicano allá, este, pues, sí es bueno. Y no solo mexicano, el talento latino. Así es. Te digo, hay canales que son buenos, pero es otro formato. O sea, todos somos diferente formato, el sol sale para todos. Así es. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando había, no sé si te acuerdas de la bridge. Ajá, sí, claro. En Tapachula. En Tapachula. Así es. Que si me puedes recordar las siglas. Que era la asociación de periodistas y radio. No recuerdo. Sí, bueno. En Tapachula. Es que... El Apreach. Que eran todos los medios que mi papá iba... Por ser un gran señorón, tu papá, que en paz descanse. Mi papito. Que en paz descanse. Un gran señorón, una gran institución en los medios de comunicación. Entonces, pues, bueno, ¿qué te puedo decir, no? También, también, en los medios de comunicación también hay que tener también cierta escuela, también. Ah, no, sí, sí. Era lo que te decía. Ajá. Tú puedes estar grabando en un estudio, con unas cámaras de este tamaño, con todo lo que tú quieras. Pero también, atrás de eso, debe de haber alguien con talento, pero con la disciplina. Ajá. La disciplina para mí empieza hasta de cómo utilizar tu micrófono. Sí. Tu micrófono no es un medio personal. Así es. Tu micrófono es un medio para comunicar, ¿sí? Y es lo que te digo. O sea, hace, nos hace, porque igual yo a veces falto de disciplina y a veces me resbalo. A veces digo cosas que yo, Jesús mío, dije eso, ¿no? A todos se nos va, ¿no? Pero, este, te digo, yo creo de que el respeto a lo que somos, a nuestra metier, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, yo ya no hablo ni francés ni español. Nuestro metier, nuestro oficio, eso es básico. Sí. Y sí tienes que tener cierta escuela, yo creo, y cierta historia en esto para saber qué hacer y qué no hacer. Claro. La experiencia parece mentira, pero cuenta mucho. Así es. Que te hayas quedado mudo en una, en un directo, que se te haya caído el este, que yo he terminado con la pestaña aquí parada y ni siquiera puedo cortar para pegármelo porque es un endigo. Este, hay mil cosas, pero te digo, en Francia hay mucho talento, mucho talento latino, este, hay talento de todo, te lo juro. Tenemos diferentes formatos en cada canal y, pues, qué padre, porque, por ejemplo, si tú vienes, Helen, mira, yo siempre he dicho eso, si tú vienes, Helen, a mi canal, eres bienvenido, si tú vas al otro canal, eres bienvenido, porque, porque tú vas a tener más difusión y nosotros vamos a tener material. Y no va a ser el mismo material. Así es. Porque yo te voy a entrevistar a una manera que nadie puede copiar porque soy yo. Sí. Bien o mal, es mi manera de entrevistar. Es tu esencia. Exactamente. Es tu esencia, lo que va a caracterizar tu estilo. Exactamente. Es tu esencia. Entonces, como tú bien dices, es siempre bueno diversificar. Sí. Porque tenemos, pues, ciertas variedades y cada ser humano es diferente y cada entrevista va a ser diferente porque todos tenemos estilos y esenciales diferentes. Y talento. Claro. Y el talento. Sí. Porque ahí, ahí va a estar, ahí está la clave de todo. Si tienes el talento, seas, mira, yo siempre pongo de ejemplo, no sé por qué yo digo, ese factor X que sí existe, ¿sabes? Por ejemplo, encuentras personas que tienen una voz increíble y no pegan. Y encuentras personas que tienen una voz mediocre, pero que han pegado por eso que tienen, por eso diferente. Ajá. Y hay, y hay unos que han regresado. Ajá. Yo hice mi break para producir mi propio programa que era el de Dios nos hace. Este, y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero producir mi programa con mi concepto y todo esto. Este, pero pues sí, sí te lo quiero compartir. Sí. Ay, pues ahora le va y todo. O sea, es, es una familia, realmente somos una familia. Pero en una familia que se pelea, te lo juro que no. O sea, tú ves dos chats y es pura buena vibra. Y eso es importante, este, Claudia, lo que dices ahorita. En una institución, tu trabajo siempre va a ser una familia. Cuando se deja de ver eso, entonces ya empieza el trabajo forzado. Sí. O sea, siempre debe de haber armonía en los equipos de trabajo. Y eso nos va a dar el éxito. Porque cuando estamos haciendo un programa se ve cuando lo disfrutan, se ve realizada. Ahora digo, inclusive esta comodidad para, para el entrevistado. Sí. Entonces, eso es importante. Así como Ultimatum, tenemos una gran familia. Con una construcción de imagen, con pasos de consolidación. Y eso es importante, porque eso es externo a través de los medios de comunicación. Claro. Y hacer todo, mira, Mauricio, el dueño del canal, es una persona muy espiritual. De hecho, él es coach de vida, que le llaman allá. Y él siempre dice, haz las cosas desde el amor. O sea, si tú haces las cosas bien, tú sabes cómo es este medio. No va a hacer falta la persona que le caes mal y que te va a criticar de a gratis. Sí. No va a hacer falta la persona que te va a escribir el mensaje faltándote al respeto. Ajá. Y así como me ven, si mira les paga todavía, miren cómo hay. No, te lo juro. O sea, no va a haber falta, no va a faltar esas personas, ¿no? Pero como yo digo, yo me enfoco a mi trabajo. A ti que te vaya muy bien, tú haces lo tuyo, enfócate también en lo tuyo para que te vaya bien. Ingón. Sí. Este, yo me enfoco en lo mío para que a mí me vaya bien. Y si te cruzo en la calle, qué bueno. Ajá. O sea, como hay un meme que siempre pongo, que dice, cuando te da alegría que a la gente le va bien, entendiste todo. Sí. Sí. O sea, a mí me da gusto a la gente y te lo juro que tal vez soy tonta, pero yo hay gente que sé que no me quiere mucho de otras empresas, pero que yo reconozco que hacen muy buen trabajo. Claro. O sea, eso, ¿cómo te diré? No podría ser tan soberbia para subajar el trabajo de otras personas, ¿no? O sea, todo, si estamos donde estamos es por algo. Claro. Como tú bien dices, la disciplina, el esfuerzo, el llegar a un lugar no es de gratis. Nada más que muchas veces las personas vemos el éxito desde fuera, pero lo que se recorre, el camino que se recorre para llegar es difícil. Entonces, siempre cuando eres una persona pública, estás en medios de comunicación, siempre va a existir envidia, siempre, o aunque no seas una figura pública, pero siempre las cosas hay que tomarlas tranquilamente. A mí también le conviene, de quien viene, a los comentarios. Y yo siempre he dicho que cuando no hablen mal de mí, es porque no existo. Ahí la preocupación. Como dijo, hablen de mí, aunque sea bien. Sí, entonces ahí sí me preocupa. No estoy hablando de qué hablar, o sea, no existo. Entonces, siempre las críticas también son buenas. Y depende de quién venga, no las tomas. Pero, o sea, no iriendo a las personas, porque yo en eso sí estoy en contra. Sí. Y de una amiga mía de la prepa, Lenis, yo soy enemiga de eso. Yo soy enemiga de eso, o sea, no tienes que lastimar a las personas. Así es. Y yo creo que te tienes que ir a acostar tranquilo. Sí, claro. Sin decir, oye, tú no sabes lo que está viviendo la otra persona. Ajá, claro. Más en estos tiempos. Sí. Te lo juro que platicaba con mi hermana, precisamente, con Tita, platicaba que por qué hay gente tan mala a veces y tan grosera. Tú no sabes si esa persona está perdiendo un familiar o está mal. Y tal vez la palabrita, la carita que tú le hagas o algo, puede ser la gota que derrame el vaso, ¿no? Y hoy, a raíz de esta pandemia que estamos, como tú bien dices, pasando diversas situaciones económicas, morales, pérdidas de familiares, nos hemos vuelto como más agresivos los seres humanos. Sí, verdad. Y estamos a la expectativa. Ahora sí que dijeran, estamos para pensar. Sí. Hay que relajarnos, hay que tener cuidado. Pero no dejarnos. Sí, eso sí. Y como tú bien dices, las críticas siempre te van a ayudar a construir, pero siempre sin herir a los demás, sin dañar a los demás. Entonces, hay que relajarnos, hay que ser felices, hay que vivir con responsabilidad, hay que criticar con responsabilidad. Y también no dar la imagen de tonto. Claro. Porque muchas personas piensan, ay, no, es demasiado bueno, es tonto. No, o sea, simplemente, ahora sí que no necesariamente voy a ser como tú seas conmigo, porque en mi mundo hacer daño no existe y lo evito. Pero ya cuando es demasiado, o sea, sí, todos tenemos un límite. Y ahora sí que de qué tamaño es la pedrada, de qué tamaño va a ser mi conducta también. Pero a lo que voy es que lo que menos podamos y lo que más podamos respirar para no contestar o para hacerlo, pues hacerlo, porque estamos en un tiempo de hacer eso. Claro. ¿Por qué? Así es. Otros saludos, bueno, Carla Molina, Aurora Reyes, Orgullo de Chiapaneca, saludos. Estefany Ramos, Fanny Zabaleta, saludos para Claudia y mucho éxito. Ay, gracias. Pues, Claudia, se nos termina el tiempo. Ah, no, yo me quedo acá, que hasta mi taza, voy a presumir mi taza, ¿sabes qué chido está? Ay, gracias. Esta se va a ir a la France. Ah, bueno, por favor, en tu próximo programa nos los compartes con tu taza, por favor. Sí, voy a ir con mi taza. Claudia, algo que quieras para cerrar, por favor, y despedirte de tu audiencia mexicana y francesa, por favor. Bueno, en francés, yo voy a comenzar a hablar en francés. No, porque allá son en español también los programas. Pero bueno, darles muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, qué linda de invitarme. No venía ni preparada, te lo juro, es por eso si ven la griñita, no venía ni preparada. Yo en la vacación, en chancla, short y todo. No, bienvenida, siempre va a venir bienvenida a tu pueblo, a tu estado. Ay, sí. Y bueno, pues agradecerles a todos, mandarle un saludo a todos los que nos ven en Colombia, en Venezuela, en París. Estén atentos a nuestras redes sociales como arroba latinisimotv. Hay programación en YouTube y también tienen cada uno, este, latinísimo, sus páginas en Facebook. Me siento feliz de estar en Chiapas y ahora sí que estar en mi México, hermoso. Y ahora sí que hagamos el bien, como pongo siempre en mi Facebook, ahora sí que procuremos el bien a todo mundo. No pisemos a nadie, vámonos, ahora sí que chido por la vida, porque hace mucha falta eso. Yo les agradezco muchísimo y estoy súper orgullosa de ser chiapaneca, guacalera, mexicana y parte también de Latinísimo TV. Y mi tan francha, ¿qué tal? Sí, pues sí. Ya, ya me dijo mi marido francés. Me he dicho. Me he dicho. Audiencia, muchas gracias. Pásen un feliz viernes. Síganse cuidando, por favor. Ahorita no tenemos el cubrebocas porque tenemos una buena distancia social. Hay que seguirse cuidando. Hay que cuidar a la vacunación, por favor. Feliz viernes. Sean felices. Cuídense mucho. Hasta pronto. Besitos. 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 Gracias por ver el video.